El conmovedor regalo que le hizo su hija mayor a Rafael Araneda por su cumpleaños El animador de Chilevisión cumplió un año más de vida este 18. Uno de los rostros más queridos de la televisión chilena es Rafael Araneda, quien estuvo de cumpleaños este 18 de septiembre. Celebrando con sus más cercanos, uno de los momentos y obsequios que marcó la celebración fue el regalo de su hija mayor junto a Marcela Bacarecha, Martina, que incluso el animador mostró en su cuenta de Instagram. Hoy he recibido muchos saludos y bellos regalos en el día de mi cumpleaños. Pero quiero detenerme en un trabajo maravilloso que hizo con mucha dedicación y amor mi hija Arroba Martina Araneda, comenzó diciendo Rafael. Lee, así disfrutan Rafael Araneda y Marcela Bacarecha en sus vacaciones, escribió, con su puño y letra, casi 200 páginas de pensamientos y recuerdos emocionantes. Convocó en estas páginas a mis familiares, madre, hermanos, sobrinos etc., y amigos más cercanos y a esa gente que de una u otra manera ella consideró que tenía que tener un espacio en este bello libro, explicó el animador su regalo. La joven de 17 años incluyó fotos y recuerdos, con pequeñas frases que combinó en distintos colores y letras, un trabajo extraordinario que me ha tenido emocionado hasta no contener las lágrimas durante un buen rato y así ratificar que soy el hombre más afortunado del mundo por la familia que tengo, y por las personas que me han dado tanto 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 amor en mi vida, finalizó el animador, mira la foto. Seguir leyendo.